... ...pues representamos al Programa de los Animales al Servicio de la Humanidad... ...y hemos ganado en la sexta categoría... ...y bueno, pues desde esta Universidad de la R. Juan Carlos. Bueno, el proyecto, el Programa de los Animales al Servicio de la Humanidad... ...surge desde el año 2012, venimos trabajando en diferentes ámbitos... ...por un lado la formación, el Programa de Formación en Valores para Estudiantes... ...que bueno, intentamos concienciar sobre el respeto a la vida... ...a la diferencia, a los seres vivos, a todos los animales... ...con formación a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes... ...y que hacen programas en colegios con niños, con escolares... ...de educación infantil y primaria. También hacemos jornadas de difusión de las terapias asistidas con animales... ...todos los aspectos de deporte con el perro... ...llevamos la iniciativa de Patas por la ELA y UDP Desafío Homogena... ...estamos en colaboración con la Plataforma de Afectados Enfermos de la ELA... ...para difundir su enfermedad y conseguir fondos para investigación. Bueno, pues mira, yo te voy a agradecer a varia gente... ...porque aunque parezca que somos dos personas solo... ...detrás de nosotros hay un equipo grande de personas... ...porque son todas asociaciones que están trabajando con perretes... ...tanto en el ámbito de intervención asistida con animales... ...incluso también a los deportistas que están poniendo patas por la ELA... ...a través de UDP Desafío Homogena... ...que estamos organizando equipos... ...en los que están el deportista, el perro o varios perros... ...un afectado y su familia... ...y de ahí sale una unión que es un equipo solo... ...entonces dar las gracias a toda la gente que la verdad es que... ...que han creído en nosotros... ...también queremos dar las gracias a la gente que no ha creído en nosotros... ...que nos ha hecho más fuertes... ...y que bueno que esto es un proyecto que crece... ...y que estamos muy ilusionados y que al conseguir este premio... ...realmente es un premio para todos los que están detrás de nosotros... ...y para ella y para mí.